¿Cómo les va? Me llamo Ariel Arditte, estamos en Las Violetas de Buenos Aires, después de una muy linda entrevista. Quiero invitar a todos los lectores del Tribuno para el próximo sábado 11, donde voy a presentarme junto a Ren Linesky, el músico local de Salta, en el Teatro Provincial. Invito a ser a las notificadoras, los invito para pasar una linda noche de tango. Así que bueno, no me falo, es la primera vez que voy a Salta y estoy con mucho entusiasmo y mucha ganancia de poder llegar a la ruta y cantar para ustedes. Un saludo a toda la gente del Tribuno y los veo en el Teatro Provincial el próximo sábado 11. Chau.